A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mi me gusta, a ella le gusta, baila mami A ella le gusta, mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con una nubal A mi me gusta, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con una nubal Vente conmigo, sola conmigo, vente conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco